Hola, bienvenido, ¿qué tal estáis? Aquí habla Máximo. Vamos a hablar del reto de 28 días, ¿vale? Estamos empezando el día 11, del 11 al 7 de febrero, ¿vale? Entonces, este es el kit, el kit, ¿qué dice? El grande, ¿vale? Hay también el kit básico, esto es el kit de el grande, ¿vale? Tenemos dos batidos que están aquí, dos batidos, el batido, snacks, ¿vale? Sopa, patatas, el provalance, la coctelera, la proteína y el té, ¿ok? Y nada, ¿cómo funciona eso? La verdad está genial, tenemos una aplicación, ¿vale? Bueno, tenemos un grupo, ¿vale? Tenemos un grupo de WhatsApp, no estaremos solos, ¿vale? O no estaréis solos. Entonces, nos apoyamos. Hay una aplicación, ¿vale? Está genial porque dice, nos dirá la receta, los ejercicios, puede medirte todo. Aquí está, ¿vale? Vino una tarjeta con un código, ¿vale? Podemos realizar nuestro seguimiento, ¿vale? Para controlar nuestros pesos, un plan de dieta, ¿vale? Que también nosotros en el grupo de WhatsApp daremos algunos tips. Y nada, bueno, compartir los resultados, etcétera, ¿vale? Pero viene, la verdad, está genial, ¿vale? No vamos a pasar hambre, ¿vale? Vamos a comer saludable. Ponemos, vamos a poner todo lo que podemos comer, lo que no deberíamos comer, ¿vale? Y también una tabla de ejercicio, ¿vale? Un ejercicio muy sencillo, muy fácil, ¿vale? También en el grupo pasaremos todo. En la aplicación también viene alguno de los ejercicios, etcétera, ¿vale? Entonces, si quiere empezar tú también, ya que pasaron esas fiestas, tenemos kilos de más, ¿vale? Uno, dos, tres, lo que cada uno quiere controlar, ¿vale? Contactarme, vamos a empezar el reto el lunes, ¿vale? Hoy es viernes, ¿vale? En tres días vamos a empezar el reto. Puede empezar en cualquier momento, pero, bueno, ya que somos todo un grupo y, no sé, está guay, está bien que empecemos todo junto, ¿no? Pero, bueno, puede empezar en cualquier momento, pero, bueno, sí, sí, se le acuerda que llegue a las horas, el día once, ¿vale? Con nosotros arrancamos. Y nada, y, bueno, y vamos a conocer, tenemos también una nutricionista, ¿vale? Que excelente, lo conocí, la verdad que fantástica. Viva aquí, en la isla, aquí en Gran Canaria. Y fantástico, así que tendremos tips, la ayuda, así eso, ¿vale? Así que, os animo, de verdad, animaros y va a ser muy divertido, ¿vale? No son esas dietas estrictas, de verdad. Puede comer cualquier cosa, ¿vale? Quitando algunas cosas que ya vamos diciendo, ¿ok? Y eso, ¿ok? Así que, anímate, aquí está el kit, anímate y contáctame y arrancamos, ¿vale? Venga, chao, chao.